La Meditación de Visualización sobre las Olas del Mar Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en esta meditación de visualización sobre las olas del mar. Te recomiendo que encuentres un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o recostarte y que cierres los ojos durante toda la meditación. Ahora, comencemos. Comienza por tomar unas cuantas respiraciones profundas y relajantes. Inhala profundamente por la nariz. Sosténlo por un momento y luego exhala lentamente por la boca. Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Imagina que estás de pie en una hermosa playa frente al vasto océano. Puedes sentir la suave brisa acariciando tu piel y escuchar el sonido de las gaviotas volando en el cielo. Siente la arena cálida bajo tus pies mientras te preparas para disfrutar de la tranquilidad del mar. Observa cómo el mar se extiende frente a ti con sus aguas azules cristalinas. Mira hacia el horizonte y contempla las olas que se forman en el océano. Puedes ver cómo se levantan majestuosamente y luego caen con gracia una tras otra. Cada ola es única y hermosa a su manera. Siente la energía y la calma que emana el mar. Visualiza cómo las olas se acercan lentamente a la orilla. Observa cómo se levantan suavemente formando una cresta blanca en la parte superior y luego se deslizan suavemente hacia la playa extendiéndose y cubriendo la arena con espuma blanca. Imagina que te acercas a la orilla y sientes el agua tibia y refrescante acariciando tus pies. Siente cómo la arena se mueve suavemente bajo tus dedos mientras caminas por la playa. Cada paso que das se sincroniza con el ritmo constante de las olas creando una armonía entre tu cuerpo y el océano. Mientras te encuentras en la orilla permítete sumergirte en el sonido de las olas. Escucha cómo se rompen suavemente contra la playa y cómo el agua se retira con suavidad. Cada sonido te llena de serenidad y te conecta con la naturaleza. Toma un momento para agradecer al mar por su belleza y su tranquilidad. Agradece por la oportunidad de experimentar esta meditación de visualización y conectarte con la energía del océano. Cuando estés listo comienza a llevar tu atención de vuelta a tu cuerpo. Siente tu respiración suave y tranquila y gradualmente comienza a mover suavemente tus dedos y pies. Abre los ojos lentamente y regresa al momento presente sintiéndote renovado y en paz. Espero que esta meditación de visualización sobre las olas del mar haya sido relajante y rejuvenecedora para ti. Disfruta de los beneficios de conectarte con la naturaleza y la tranquilidad que el mar nos ofrece. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Te propongo que compartas esta meditación de visualización a algún conocido que lo pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima. Gracias.